Mi nombre es Marta Elena de Osa Posada, soy de Medellín. En estos momentos tengo una ferretería, hace 20 años, aquí en el barrio Florencia. En estos 20 años el inventario siempre se ha llevado, ha sido manualmente. Es a veces complicado porque la ferretería cuenta con muchos productos. Hace tiempo recibí una capacitación sobre el sistema operativo para meterme en el computador, para llevar más fácil las contabilidades, sistematizarme mejor en los productos de la ferretería, poder llevar mi contabilidad mucho mejor. Dina es una distribuidora del sector ferretero tradicional en Colombia. Tenemos casi 60 años en el mercado. Atendemos a nivel nacional 7.500 clientes, a los que visitamos dos veces al mes con una fuerza de ventas de más de 100 personas en el país. Por la dificultad que significa atender más de 7.000 clientes en un país con la geografía tan diversa como la colombiana. Decidimos hacer un plan que se llama Punto Dinámico. Es un proyecto que nos ha traído beneficios para los ferreteros y para nosotros en la forma de relacionarnos con los clientes. Precisamente el software que hemos diseñado es un software que le permite a los ferreteros administrar su ferretería desde el punto de vista contable, de manejo de inventarios e inclusive de facturación, que les va a permitir tener la administración completa en una sola herramienta. Fue muy importante para nosotros los pequeños comerciantes de que llegaran a nuestros negocios a ofrecernos un software gratuito por un año. En estos momentos lo estoy implementando en mi sistema. Me ha ayudado mucho en cuanto a la contabilidad. Ya puedo manejar mucho mejor todos mis datos, todo lo que hago, mis ventas, mis salidas, mis entradas. Todo, todo está en el computador. Debido a que necesitamos conectividad como el mayor beneficio o el mayor impulso para podernos conectar con los clientes, buscamos apoyo en el gobierno y encontramos que el gobierno tenía a través del Ministerio de Telecomunicaciones y a través de su unidad de gestión impulsa, encontramos un beneficio al cual licitamos y ganamos para poder brindar internet gratis, además de capacitación e instrucción para el manejo de la tecnología, a más de 800 ferreteros durante un año. Pues ha sido muy poco lo que me he metido a la tecnología, pero desde que me llegó el proyecto de DINA y del Ministerio de las TIC, me he capacitado mucho mejor y más he sentido que ha sido muy interesante lo que he aprendido hasta ahora. Porque los ferreteros van a estar conectados con el mundo, van a estar conectados a través de las nuevas tecnologías con lo que está pasando, no solamente en sus poblaciones o en sus barrios, sino con lo que está pasando en las capitales, con lo que está pasando en otros países que les va a permitir ser más competitivos, ser más modernos y ser integrantes de este mundo a través de la virtualidad.